Un pronóstico probable. ¿Cuál fue la época dorada? Los Clinton, Obama y el símbolo de esa colaboración con el gobierno chavista, que lo apoyó 20 años, 18 años a Chávez y a Maduro, es entonces aquel señor Shannon del Departamento de Estado. El adjunto de Shannon era el señor Story, ahora embajador nombrado por Trump, pero sigue bajo Biden y que entonces es el encargado de rehacer las relaciones a como eran bajo Obama y bajo y bajo los Clinton. El adjunto pudiera decirse que usted es mal hablado, también va a acusar a Trump. Es que Trump, yo no sé ni siquiera si Trump conocía tal historia, porque en la separación de poder Estados Unidos y a su vez en la subdivisión de las instituciones del Estado norteamericano, el departamento de Estado tiene instituciones propias con su propia burocracia. Eso que llaman el Estado profundo es algo tan sencillo como que hay 10, 15 mil funcionarios permanentes en todas las ramas del poder de Estados Unidos que se auto justifican o se mantienen por encima de todo, con una especie de pacto de sangre entre lo que es el riñón del Estado norteamericano como Estado imperial y que defiende interés de determinada élite. Bueno, ese señor Story, defensor de la política tradicional del Departamento de Estado, nos devuelve a la época en que Shannon iba regularmente a Caracas a negociar con Maduro, que se encontró con Diosdado allá en Puerto Príncipe, etc. ¿Qué es la política de Story? Y la política de Shannon del Departamento de Estado, bueno, que tuvo unos años un poco fuera de control, no de control, sino fuera de los hábitos, y que llegó a puntos casi de colisión. Ojo que no ha desaparecido, porque por la vía de Colombia el Departamento de Estado defiende en su ala dura y con sus factores del Pentágono defiende, cuidadito Maduro como te pasa de la raya porque te metemos un susto en la frontera colombiana. Las bases norteamericanas en Colombia señalan de que aunque se esté hundiendo todo el continente, hay unos intereses norteamericanos en Colombia todavía que pueden dictar la pauta de cuáles son los límites que van a meterse con los intereses norteamericanos en el área de Sudamérica y el Chavismo. Pues bien, ¿qué viene entonces con el señor Story? Hoy, autorizado por el señor Biden a volverse a entender con el Chavismo, vino la oferta de México. La oferta de México era negociar un estatus ya habiendo Maduro aceptado que se acabó el socialismo. Él no lo dice, no lo van a decir nunca, pero en realidad ellos pueden entenderse ahora y a nombre de las nuevas élites. ¿Y cuáles son esas nuevas élites? Bueno, la boliburguesía que nunca dejó de estar en la crema del sistema económico venezolano, la gran banca, con sus banqueros prófugos y sus banqueros de allá, los de siempre. Y los bolichicos, que son esta capa especial de hijos de las grandes familias caragueñas, grandes familias de las apellidotes, que son ahora los nuevos ricos, a los cuales hay que sumar una especie de bolichico rojo. Pues toda aquella capa de pervertidos funcionarios económicos del chavismo que negociaron bonos de la deuda. Pero que no hay, no sé, hay como un vaso comunicante. El Pelón Caprile, por ejemplo, y Merente, que repartieron 100 mil millones de dólares, se dice fácil, del Banco Central en bonos de la deuda, que compraron a, digamos, a precios de gallina flaca, la élite compradora de bonos y que se los ha transformado en activos financieros en la banca mundial. Esa élite caraqueña está muy bien con Maduro. Se han entendido con él y han logrado comprender finalmente que, chico, es bueno que negocies, es bueno que negocies. Y la perspectiva vista desde Washington es con un muchacho como un muchacho. Ese ya es sesentón. Este tal Nusete, ¿cómo se llama este muchacho, chico? Dios mío. Leopoldo Martínez Nusete. Ministro del presidente de 24 horas, ¿cómo se llama? Dios mío. El Carmon. Carmon. El ministro de Coriplan de Carmon, que eró 24 horas en el poder. Ese Martínez Nusete, operador financiero del Partido de Bocas a norteamericanos, gran donador, recogedor de fondos para la campaña de Biden y para la MUD. Ese es el agente oficial en Washington de el señor Borges, del señor, ¿cómo se llama este? Tequio, etcétera, y por supuesto la familia Guaidó. Y entonces tenemos ahora que esa gente, con Biden a la cabeza, habiéndole hecho, ¿cómo se llama? Campaña Biden, pues todos eran partidarios de Biden, entonces ellos se acomodan con Biden. ¿Y qué viene ahora? Bueno, inicialmente era la operación de México, pero hay una cosa que siempre se le olvida, que el sistema político norteamericano no tiene una unanimidad y una cohesión tal que implique, por ejemplo, que el señor Alex Sanz, que le zampó a Estados Unidos no sé cuántos miles de millones, como se llama, lavados indebidamente, entonces le iban a echar el guante por decisión del aparato judicial norteamericano. Resultado, le echan el guante y se arrecha, como se llama a Maduro. No, no se puede agarrar a Sanz, pues irse al agarrar, pues Estados Unidos tiene hecho a que ese delincuente pague cárcel aquí. Y costó lo que costó, pero se lo trajeron y está preso. Si le meten 20 o 30 años, es lo que todavía se discute, pero está preso. Entonces Maduro se caliente y se va de México. Bueno, tardará un tiempito en que tendrá que aprender que es que no se puede hacer lo que le dé la gana a cualquiera de los aparatos distintos del Estado americano. Mire, señor Maduro, nosotros queremos ayudarlo, podemos facilitarle cosas. Igual que los sobrinos de la primera combatiente. Los sobrinos de la primera combatiente se están calando 18 años por haber y querer traer cocaína. Pero en realidad le pudieron agarrar fue dos o tres kilos. Esos son los más salados, pues entonces le agarraron dos kilos en tan chico. En los últimos tres minutos entraron en cualquier coyote esto de frontera. Pues bien, estos pendejos los agarran y los transforman en figuras ejemplificantes de lo que les pasa a sobrinos de una familia presidencial que quieran meter cocaína o planear meter cocaína en los Estados Unidos. Se han pedido 18 años. Bueno, entonces cuando por fin va aprendiendo esta gente. Bueno, es que se le va enredando todo porque Maduro de bruto cree que puede chantajear. O me sueltan a Assad o renuncio a la a la a la negociación. Bueno, renuncia, le dirán. ¿Quién pierde al renunciar a lo de México? Pierde Maduro porque allí tenía él la la posibilidad de negociar cierta mayor solidez. Porque iba en Targuay 2 y las tropas de de como se llama de la mud a santificar a Maduro como presidente hasta el 2024. Ellos se devuelven entonces y empiezan otra vez la rochela de que son conspiradores. No sé qué cosa y la odiada bus que son agentes del imperialismo. O sea, vuelve otra vez la retórica tonta esta de polarizar el país en base a que tenemos entonces una oposición absolutamente vendida a los yanquis. Ellos son antiyanquis. Bueno, disfruta, le dirán. Pero no van a soltarte a Alex Sá. Lo van a soltar porque no depende de Biden. Ese es otro aparato del sistema americano. Y allí es donde se concentran esos grandes lobbies. Los que estuvieron expropiados o escaldados de la política de Maduro. Vía PDVSA. Vamos a suponer, entonces, bueno, matenlo. Acaben con el tal Sá. Bueno, fíjate, acabo de nombrar la palabra mágica, PDVSA. Ese era el gran lobby en Estados Unidos. El lobby de negociación. Bueno, el Maduro lo perdió con las figuras de la monto. Por lo tanto, marginales en extremo no son. Guaidó tiene los recursos de la posibilidad de vender 5. Son 11, 20, 11, 15, 20 mil millones. Nadie sabe cuánto vale la tal SITO. Pero es un activo importantísimo. Son 12 mil millones de dólares que están en oro en Inglaterra. O sea, la empresa esta, Monómero, a lo que sí viene es una perspectiva general de acabar con lo que les toque administrar porque mira Monómero. Monómero tenía un ingreso, no sé, 100 o 100 millones de dólares, qué sé yo, por venta de fertilizantes. Y se la robaron masivamente, chicos. Allá iba cada uno a... Me le da, ¿cómo se llama? Yo recuerdo mucho el caso de, que se supo, de unos narcos que fueron y negociaron su propia Uria, pues, con la oposición venezolana, dueña de Monómero. Y el gobierno colombiano viene en este... No nos metamos en este lío porque es palabra mayor en las relaciones con Venezuela. Pero esta historia de que Guaidó es un paseante por allí, solitario, ¿no? Guaidó representa unos intereses muy importantes de la boliburguesía, de los bolichicos, esa gente fuertemente... ¿Cómo te explicas tú que la MUD haya tenido 20, 50, no, 112, 114 diputados durante cinco años sin presupuesto? Había un pote de los bolichicos que mantenían los sueldos de todos esos tipos. Y ahora descubren, de golpe se sale en la noticia por ahí, de que a Guaidó le han dado 1.500, 2.000, 3.000 millones de dólares. ¿Y en qué los hicieron? Ah, se los han repartido, porque ellos reparten entre ellos. Claro. Porque el país, el Estado, la sociedad venezolana, todos perdemos con esta clase política de miserables y cacos. Son todos cacos. Uno de corbata, otro lúmpene, o encorbatados recientes. O sea, es un perraje de distintos, de distintas razas. Uno de raza empinada o de nariz alargada, qué sé yo. Y otro, perro surrero, como en mi pueblo. Perro de baja estofa. Pero son, son... ...y el Estado. ¡No! CC por Antarctica Films Argentina